El IBEX 35 cae un 0,3% y se sitúa en los 10.220 puntos. Liderando estas caídas está Inditex que pierde un 1,9% después de subir ayer un 1,7% con la presentación de sus resultados. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las subidas de Siemens Gamesa que suben un 3,4% y de Viscofan que repuntan 2,9%. En el resto de bolsas europeas también destacan las caídas. El DAX 30 pierde un 0,6% y el Futsi y el CAC 40 pierden un 0,3%. Los mercados estarán atentos a las palabras del presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi a partir de las 2 y media.